¿Sabías que en Antiguo Guatemala hay un museo que te hace viajar en el tiempo? Si te gusta el arte, aquí te contamos más. La ciudad colonial alberga un museo que disfrutarán los guatemaltecos y también los turistas que desean conocer más sobre el país. Este nuevo espacio cuenta con más de 20 salas en donde se pueden disfrutar de más de 90 piezas que muestran la riqueza cultural de Guatemala. Una novedad de este museo es que la tecnología juega una parte fundamental ya que cuenta con pantallas y audioguías que harán de tu recurrido una experiencia más satisfactoria. Y si visitas el museo, no te puedes perder de los manuscritos del Himno Nacional de Guatemala, una experiencia que seguro recordarás para siempre. El Museo Nacional de Arte de Guatemala se ubica en el Centro Cultural Real Palacio de los Capitanes en Antiguo Guatemala. ¿Y tú qué esperas encontrar en este museo? Cuéntanos en los comentarios. Esta y más noticias las encuentras en soy502.com Gracias por ver el video.